De una vez le dije que nunca acabaría el amor De una vez usted fue quien todo lo acabó Hoy miré porque sé que el amor fue en vano Y usted fue quien de una vez todo terminó Y ahora yo Guardaré mis lágrimas en la luna Si no hay caer ninguna Que yo no nos tengo nada de duda Que hay el amor y por su culpa Guardaré mis lágrimas en la luna Si no hay caer ninguna Que yo no nos tengo nada de duda Que hay el amor y por su culpa Quiero olvidar Los besos que te daba, como te gustaba Cuando te hacía el amor Quiero olvidar Todo tu amor, mejor me quedo solo Es que no aguanto un día Más de poderte besarte mi recamada Como aquellos tiempos que al oído juraste que eras mía Ahora mi cama se encuentra vacía Y mis noches ya sentía Y mis noches ya sentía Solo pensando en los enemigos cuando fuiste a mí Aquel día Aquel día Pero ya no Que hay el amor y por su culpa Guardaré mis lágrimas en la luna Si no hay caer ninguna Que hay el amor y por su culpa Que hay el amor y por su culpa No botaré ni una lágrima más Por el amor que yo le tuve Y usted No supe No supe que tu era una mentira Algo no real Y ahora pues Inuvidar Los besos que te daba, como te gustaba Cuando te hacía el amor Inuvidar Todo tu amor, mejor me quedo solo Inuvidar Y una vez Ya le dije Que nunca acabaría el amor Y una vez Usted fue Quien todo lo acabó Hoy miré Porque sé Que el amor fue en vano Y usted fue Quien una vez Todo terminó Y ahora yo Y ahora R11 Guardaré mis lágrimas en la luna Sin dejar caerme en la luna Ya que yo no me guste Y no cabe duda Que hay el amor y por su culpa Guardaré mis lágrimas en la luna Sin dejar caerme en la luna Ya que yo no me guste Y no cabe duda Que hay el amor y por su culpa Y mi mamita Ey Bienvenidos a la fase romántica de mi mixtape Lioness R11 Jaja Con Eloy El nuevo nene del género Walde B-Maker Sin roncar Timeless Solamente estamos demostrando con hecho La calidad musical La nueva generación See you in the sun Si Four Un 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 Gracias por ver el video